Pues Gonzalo Fernández Castaña acaba de terminar una gran tercera ronda, ¿no Gonzalo? Aquí en Portugal Masters que te pone ahí en la, vamos a decir, en la lanzadera de cada mañana. Sí, la verdad es que estamos en buena posición, ¿no? No lastima este boi del 18 que siempre te deja con mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, en general he jugado bien, me he dado buenas oportunidades de verde y bueno, ojalá mañana podamos repetir y darles un pequeño susto a los líderes. Bueno, Gonzalo, un buen regalo de cumpleaños, ¿no? Un 67 en sábado en Portugal no es un mal regalo de cumpleaños, ¿no? Lo que quedas a los 67. Pero sí, desde luego, un día de cumpleaños, ¿sabes qué? Tranquilo, como ya viene siendo habitual prácticamente porque los últimos años ha sido celebrarlo siempre aquí en Portugal y bueno, esta noche haremos una pequeña cena para mis amigos, a la que pues todos estéis invitados. Y nada, una cosa tranquila que mañana hay que trabajar. Gonzalo, la vuelta ha sido, la verdad es que bastante movida, aunque solo haya habido dos boogies, pero ha salvado buenas opciones de par y después has sabido aprovechar las oportunidades al final en esa tacada de 15, 16, 17, 3 verdes seguidos, ¿no? Sí, la verdad es que hoy están las posiciones de bandera complicadas, ¿no? Están muy ajustadas en las esquinas y con los vines duros. Pues la verdad es que si querías atacarlas, que es lo que quería hacer yo, pues muchas veces te metías en algún lío más de la cuenta. Pero bueno, contento con el final, he jugado muy bien a pesar del bogey, del bogey tonto del hoyo y 14, casi un poco de desconcentración, en ese momento justo nos lo habían puesto en el reloj. Y bueno, verdes al 15, 16 y una lástima el lío del 17 que parecía estar dentro, pensé que el hoyo me iba a devolver la que me quitó ayer, pero no pudo hacer. Y bueno, luego pues ya te digo, siempre tendemos a quedarnos con lo negativo, de con lo positivo y bueno, el bogey el 17 que siempre te deja, pues como esa espinita, espero quitarme la mañana con verde y a lo hongo. Gonzalo, el bogey del 14, que ha venido después de eso, de que te pusieran el reloj y una pequeña ahí intercambio de pareceres con el árbitro, ¿tanto llega a afectar al jugador el que le ponga el reloj o es simplemente que no lo entendías en ese momento que os tocaras? Es, no sé, al final tenemos que jugar todos los con las mismas normas, ¿no? Y si todos debemos jugar en 4 horas o 3 horas, 57 exactamente, no sé cuál es el tiempo estipulado, pues obviamente esas son las reglas, ¿no? Y en ese momento parece ser que estábamos fuera de posición, yo no lo veía así en tanto en cuanto había visto el partido de adelante, pues prácticamente salir del green cuando nosotros llegamos al tí y bueno, me decía que estábamos 11 minutos fuera de posición y yo no lo veía igual. Pero bueno, sí, un pequeño intercambio de pareceres, nada fuera de lo habitual, pero bueno, siempre te da rabia, ¿no? Porque bueno, uno está jugando a tu ritmo y de pronto parece que cuando vea el árbitro pues tienes que cambiar un poco esa rutina y quieras que no, te aceleras ligeramente. ¿El golpe del día puede ser ese segundo golpe del 17 con la de las 5? Sí, sin duda, la verdad ha sido un golpe espectacular, también he tenido suerte que ha votado justo al principio, casi al final de la cuesta, con lo cual atalentiza un poco la bola que venía desde el RAC y comenta a favor, con lo cual probablemente sin duda, vamos, yo creo que sin duda ese ha sido el golpe del día, me hubiera gustado culminarlo con el pad, que ha sido un pad fantástico, que pensé que lo había metido y en el último momento pues se ha salido hoy. ¿Qué distancia tenía? En el cálculo de unos 8 metros aproximadamente. ¿Digo con la madera 5? Ah, 200, creo que 241 metros. Pero bueno, hoy sí que estaba convencido que el viento ayudaba, bueno, como ayer y bueno, me la he jugado y he obtenido recompensa.